Hay un tuit tuyo que tiene que ver con la lista que salió publicada de artistas y productoras favorecidas, si querés, por el kirchnerismo. Decís, ups, figuro en la lista de actores que trabajaron estos años para el Estado. Aclaro que no soy un actor kirchnerista, soy un actor mercenario. Sí, no creo haber laburado por partidario, jamás nadie me preguntó qué opinaba o para quién era. O para quién hinchaba. Entonces no me afecta, la verdad tenía que laburar, la propuesta estaba. Muchas veces la propuesta es una cosa y cuando terminás haciendo laburo es otro, totalmente diferente. Sabía que esto podía suceder, sabía que en algún momento alguien me iba a tocar el tema y me iba a decir che, pero vos ganaste plata del Estado. Sí, sí, podría decirse. No he ganado ninguna sobre monto de nada. Se puede corroborar en actores, se puede ver algo. La verdad que no he cobrado nada de plata, no he ido a una marcha de nada porque no le creo a nadie. Entonces no tengo nada que ver desde ahí. ¿No te identificas como actor militante? No, para nada, para nada. No, no, no. Mi única bandera es el dinero. La verdad que no, tampoco creo que, a ver, si vos laburás en un proyecto que está financiado por el Estado, de alguna manera estás haciendo política. ¿Por qué? Sí, porque estás acompañando, quieras o no, a quienes están poniendo el dinero. Después, sí, puede haber críticas, puede haber todo, que tampoco puedo hacerlas porque realmente no conozco el entramado de todo como es, de dónde sale esa plata, quién se llevaba plata o no. No me enojaría si se mostrase cuánto se ganó cada persona por ese laburo, digo, porque ahí también, ahí podés hacer también, que no, estoy en contra totalmente de la casa de brujas, para cualquier lado, pero digo, yo sé que fui a laburar por plata que en actores está establecida como montos, mayores o menores, mínimos, qué sé yo, pero... Y no por kirchnerista, no te han pedido que vayas a actos, no saliste... No, nunca fui, nunca fui, y si en algún momento, no, la verdad no, no, no quiero ir, no... ¿Te enojaste con tu papá alguna vez por sus declaraciones? No, en algún momento por ahí me afectó un poco verlo, que sí, que le estaban tirando de todos lados, de una manera despiadada, que cualquier cagatinta le decía cualquier cosa, desde cualquier medio. ¿Las críticas que le hacen te duelen? Mirá, es curioso, la mayoría de las críticas, por ejemplo, voy a poner de ejemplo un termómetro tangible, Twitter, que bueno, puede ser cualquiera que se ponga un perfil, pero es curioso que son imágenes de ricoteros, o de Che Guevara, o gente del rock and roll, o de fútbol, que le dicen gordo falopero. Entonces yo digo, chicos, a ver, seamos consecuentes o seamos coherentes a lo que estamos diciendo. Si vos me hablás de la idealización del rock and roll y de ser transgresor y de qué sé yo, y vos terminás diciéndole a alguien por algo que no te gusta, que es un gordo falopero, a veces es un estúpido, porque no estás siendo ni siquiera coherente a lo que decís. De última, decíle otra cosa, digo, pero si vas a insultar como una señora que mira TN enojada, digo, no estás, no estás siendo, no sé, ¿qué te pasa en la cabeza? Eso es lo que me molesta. Y si le decís algo, está bien, pero si tu insulto es porque te genera intolerancia, entonces vos sos fascista también.